Mi nombre es Sebastián Moreno, estudio en la institución educativa Gabriel García Márquez y soy del grado 10 técnico. Soy Melisa Roldán Arenas, estudio en la institución educativa Gabriel García Márquez, estudio en el grado 11, técnico en la media técnica de desarrollo de software. Hola, mi nombre es Juan Manuel García Montes, estudio en la institución educativa Gabriel García Márquez y mi grado es estos 2. Quise ingresar a Lego, a la tecnología, porque quise experimentar algo nuevo, algo que casi nadie se atreve a hacer, especialmente las mujeres. Y yo sé que las mujeres también tienen la capacidad de hacer las cosas que los hombres hacen y podemos hacerlas mucho mejor. Y es algo que me llama la atención, como construir, programar, hacer cosas diferentes. En el proyecto PPI, proyecto pedagógico integrador de la media técnica del colegio, estoy intentando con Lego un programa para el medio ambiente, para mejorar el ambiente de la institución. Nosotros en el colegio trabajamos siempre por periodo una pregunta problematizadora, que se resuelve de acuerdo a los temas. La Hila Cocoma trataba de que ayer les hayan donado un computador a la escuelita. Y el problema es que no contaban con energía eléctrica, pero sí contaban con recursos naturales. Entonces nosotros acá lo que quisimos hacer fue como la escuelita y acá está el computador. Y aquí hicimos las formas de energía con recursos naturales que le pueden dar energía a un computador. Por ejemplo, hagamos acá, hay paneles solares que le pueden dar la energía solar. Y eso es energía eólica, que es con el viento también para energía a un computador. Yo escogí esta ingeniería en sistemas porque me gusta mucho la tecnología, me gusta mucho crear y ayudar a los demás. Yo quiero estudiar en el futuro desarrollador de software porque es una carrera donde podemos innovar y porque me gusta la tecnología. En el futuro me veo como una programadora. Pues es algo bueno, que me llama la atención, crear aplicaciones, tanto en web como en escritorio, desarrollar nuevas actividades. Pues para mí la programación es algo muy bueno porque es que es mucho la imaginación.